¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, tres malés, un poco más de Browster. Les había prometido para hoy que va a ser el video de Filmora, seguramente lo hago más tarde. Ya está hecho, pero Filmora me lo tiene que aprobar, básicamente. Si no me lo prueben no lo puedo subir. Así que bueno, después voy a tener el video de cómo editar, si después pasan por ahí y aunque sea le dan una visteada para que figure ahí, me reayudaría. Saben que me pagan por hacer ese video, está potocionado. Y dado que yo no hago mucho video de 10 minutos, me viene bien. Pero bueno, aparte de eso, escuchen, tenemos a la mejor Ceci del Mundo. Ayer subimos a la mejor Ceci jugando con Patchy Pirate, que quedó número uno del mundo de temporada anterior, o sea, hace dos días. Si quieren verlo, se los recomiendo, es un video donde mostramos gameplay y nada más, pero está bueno. Hoy el análisis, así que un like, un no, un like, un me gusta, es lo mismo. Un like, una suscribida y pasemos al video. Bien, acá estamos en el video, vamos a seguir los de abajo. Son tres jugadorazos, OG, Patchy Pirate y Mini Marley. Tres jugadorazos, la verdad. Patchy, bueno, como les dije, salió número uno del mundo. Si quieren ver un poco de su gameplay, lo tengo en el video de ayer. Mientras tanto, acá vamos a mostrar. El primero es un gol, sin pararlo. Voy a hacer un pequeño stop antes del segundo gol para explicar por qué utiliza su ultimate como lo usa. Lo más importante de destacar acá, fíjense cómo mantienen las líneas, chicos. Yo veo que en Brawl Ball no mantienen las líneas, las rompen. En Gem Grab hay gente que dice, pero en Brawl Ball veo que todos van por el mismo lugar. No, no, hay que mantener las líneas. Un top o una izquierda, un derecha o un bottom y un mid, un medio. Bueno, fíjense que está tirando el ultimate acá, OG, y lo tira a un lugar expuesto. Muchas veces conviene resguardar el ultimate, pero acá lo tira a un lugar expuesto. ¿Por qué? Ven estas flechas para poder meter presión y empujar hacia arriba. Por eso, pero ¿por qué? No hay que proteger como en Gem Grab, como en Atrapa Gemas. No hay que proteger un lugar de donde salen las gemas, no. Hay que avanzar. El objetivo de este mapa no es quedarse en un lugar protegiendo, sino que hay que avanzar. Hay que ir a meter el gol. Al tirarlo adelantado, fíjense cómo desvían ataques de los rivales y ganan un ciclo de ataque. Terminan pudiendo adelantar la línea, como lo mostré con las flechas, y de esta forma tienen incluso el soporte del ultimate. Los matan y terminan haciendo gol. Por eso es que lo puso expuesta, para ganar presión de ataque. Básicamente por eso. Uy, miren este match, miren este match. Los rivales son buenísimos. Bueno, rivales que han estado número uno en el mundo. Sí, básicamente sí. Así que fíjense el nivel de partidas. Estas partidas, chicos, fueron de final de temporada. Con lo cual fueron partidas contra gente que también estaba luchando por el top mundial, ¿ok? Fue de este push que terminó primero del mundo, Pachi Pirates. O sea, son buenas partidas. Acá mete mucha presión. Recuerden siempre respetando las líneas. Intenta meter el gol, no mete el gol. Lo salva la Jessie rival y le pasa a Jack la pelota. Que no termina agarrando. Está bien que no la agarre, porque termina matando a Pachi. Estaba metiendo presión. Fíjense que acá muchas veces lo mejor es ganar el posicionamiento. Y no siempre es teniendo la pelota. OG que decide tirar por detrás su ultimate para justamente no permitirles retroceder. O sea, genera un espacio seguro, arriba y abajo. Si intentan retroceder, tienen que dispararle sí o sí al ultimate de OG, ¿ven? ¿Ven cómo le empiezan a disparar? Entonces Jessie pierde mucho tiempo. Jessie está perdiendo tiempo por el ultimate y mete presión yendo para la derecha. O sea, el posicionamiento de la ultimate fue bastante bueno. Bueno, acá siguen protegiendo la pelota. Van 0-0. Pero, como les dije, fíjense el Colt distraído pegándole al ultimate de Jessie. A ese nivel de molestadez. Y bueno, sigue la presión. A ver si consigue acá a Mini meter el... Mini usa muy bien a Darryle. Miren, 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 miren. Miren el push que metió. A ver si es gol, gol, gol. Golazo de Mini Marley. Muy buen gol. Queda 1 minuto 0-5. Esta partida no la paré. Voy a parar algunas partidas, otras no. ¿Ok? Bueno, acá se lo fumaron en pipa al ultimate ahí. No lo tiró muy bien. Está bien tirarlo en esos jugadores que meten presión. Cuando no tienen una proximidad tal que te permita justamente matarlo en dos golpes. Creo que él le dio mal el movimiento de Colt. No se dio cuenta que iba a ir en contra del ultimate. Bueno, acá lo terminan matando. Mucha presión, minimal el que renace. Recupera la pelota, seguramente la tira al costado porque va a tener que hacer tiempo. Esto va a terminar 1-0. No se van a arriesgar a meter un gol, creo. Ya tienen el gol. Van a empezar a proteger la pelota en el costado. Y usar todo el control y presión que tienen para que no consigan agarrar la pelota. Es seguro que van a hacer eso. Las vidas partidas, no les voy a decir que no. Nada más que no me acuerdo. No me acuerdo. Me mandaron mil partidas. No me acuerdo cuáles seleccioné. Pero estoy... Sí, sí, le estaba bailando sabroso, mirá. Le baila sabroso porque sabe que ya la tienen. Quedan 15 segundos. Tienen que renacer todos. Hasta que vuelven y consiguen la pelota. Es imposible que metan gol. Mindy Mark le mete un push. OG que empieza también a nada más hacer presión para que no lleguen. Terminan muriendo. Muere Pachipayra. Quedan 3 segundos. No, no. Ni en pedo llegan. Y partida, chicos. Ahora, dejamos un poquito de lado Brawl Ball. Y nos vamos a ir a Atrapajemas. Miren las copas. Papá, esas copas. Atrapajemas. Que también son rivales muy fuertes. Esta partida creo que la mostré ayer. La mostración en el video de Pachipayra. Pachipayra es muy conocido por su Mortis. ¿Ok? Es importante. Es muy reconocido por su Mortis. Y les quiera porque son amigos. Es muy reconocido por su Mortis. Acá vienen. Meten mucha presión en el centro. Pachipayra que vuelve. Le baitea ese Ultimate. Continúan. El equipo rojo está jugando bien. Mucha presión. Se lo comen a OG. Con lo cual está obligado a retroceder. El Mini Marley. Colabora con la Anitta. Bien. Bien jugado. Ya tienen 5 gemas el equipo rojo. Fíjense lo bien que puyaron. Mini Marley que mete presión. Ojo que tiene el oso. Niita. Decide no tirarlo. Mirá. Qué raro. Decide no tirar el oso. Eso me sorprende. Ahora se lo tiró el oso. Lo empieza a perseguir. Mini Marley se va a tener que ir sin matar a la Anitta. Y fíjense lo que va a empezar a pasar acá. Este evento lo voy a detener. Voy a detener la partida cuando el tire un poquito más adelantada a la Ultimate. Para explicarlo por qué. En este mapa. En este mapa en particular. El Ultimate. Podría ir resguardado. Adelante de una pared. O expuesto como ahora. Depende de los rivales. Ok. Hay mapas de atrapagemas donde hay que guardarlo siempre. No se me puede expuesto. En este sí. Miren ese posicionamiento. ¿Por qué lo pone ahí? No hay tan buen resguardo. Por un lado. Pero ¿saben por qué lo pone ahí? De la izquierda no hubiese funcionado. O si hubiese ido por la derecha el Spike. ¿Qué pasa? Al ponerlo ahí. Por un lado gana rango. ¿No? Porque tiene Star Power. O sea. Le puede atacar a su torreta. Su torreta se cura. Y la torreta redirige los ataques. Convirtiendo en seguro el lado derecho. Pero eso no es todo. En el lado derecho está Anitta. Y Anitta no tiene mucho daño por segundo con su ataque básico. O sea. No pega fuerte Anitta. Le va a doler 18 huevos juntos destruir esa torreta a Anitta. Le va a costar muchísimo. O va a tener que sacrificar su oso. O va a tener que pedirle ayuda a Darryl. Pero no va a poder matar sola esa torreta. Ese es el motivo principal por el cual puede dejarla tan expuesta. Fíjense. Fíjense. Miren. En cuanto Jesse ataca a la torreta. La cura. Y después los tiros van contra Anitta. Entonces le cuesta muchísimo. Anitta se gastó como 4 o 5 ataques. Y no la consiguió destruir. De hecho sí que viva la torreta. O sea. A ese nivel. Por eso. Contra una Anitta. Pueden ponerlo en un lugar expuesta. La torreta. Y Anitta va a tener que retroceder automáticamente. O sacrificar su ultimate. Entonces rinde muchísimo. Rinde muchísimo contra una Anitta. Dejarlo expuesto. Acá rápidamente terminan la partida. Y ya no creo que haya tiempo. Por eso bailan. Ya no hay tiempo ni en pedo. Ya no hay tiempo ni en pedo. Y esto termina siendo partida para nuestros compañeros de azul. Y bueno. Bailan sabroso. Porque se conocen. Como les digo. Principalmente con Hersey. Que acaba de morir. Se conocen. Bien. Pasemos a la última. ¿Ok? Hay una más que les quiero mostrar. Donde también hacemos un análisis sobre algo que sucedía. Y principalmente acá era. Bueno. Un par de posicionamientos y manejos contra el León. Porque León. La verdad. Es un brawl muy complicado de jugar. Principalmente para Mid. Pero quiero que vean como lo termina jugando. Bueno. Ahí León se suicida básicamente. No había necesidad de ponerse así. Agarra dos gemas OG. Agarra la tercera. Muy bien como se asomó. Cuarta gema rápidamente. León que empieza a meter presión. Cuidado. Es difícil jugar. Con Mortis contra León. Lo viene a perseguir. Y acá la paro. Porque quiero que vean lo que hizo. Cuando juegan contra una Nita. Por ejemplo. Le pueden tirar adelantada la torreta. Y Nita le va a costar mucho destruirla. Cuando juegan contra un León. La tienen que guardar la torreta. Como la estaba guardando OG. ¿Por qué? Cuando León se acerca. Va a usar auto-attacks. Si usa puntería. Puede errar bastante. Es lo más común del mundo. Hasta los pros lo hacen. Chicos. Usan auto-aim. O sea. Se paran al lado. Y empiezan a usar auto-aim. El auto-aim. Si vos tiras la torreta. Va a redirigir el ataque contra la torreta. ¿Ven? Entonces. Vos tenés encima tu ultimate. So Jesse. Y esperás. Cuando aparece León. Tirás torreta. Y seguís caminando y disparando. León va a empezar a gastar sus tiros contra la torreta. Y vos lo vas a hacer. Happy. A León básicamente. Lo vas a destruir. Eso es lo que pasó recién. Y eso es lo que se hace siempre. Se intenta preservar la torreta lo más posible. Para defenderse de León. Por lo menos si sabes que León tiene impi. Si no tiene ultimate. Bueno. Acá Pachi que se acerca. Rápidamente León lo mata. León es fuerte contra un Mortis. No sé qué saberlo. Y León que tiene su ultimate. Quiero que vean lo que va a pasar acá. Tira ultimate. ¿Lo ven? Tira ultimate. Y voy a quitarle mi cámara. Para que puedan disfrutar de. Oh. Alarma. 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 Alarma botona. Baja de acá. Ahí va. Ahora seguimos. Y lo que quiero que vean es lo que pasó. Tiró ultimate. Y se desplazó. Como estamos viendo. Hasta el pasto inferior. Con lo cual. Pachi no lo vio. ¿Entienden? Pachi no sabe que está ahí. El León. Tampoco lo sabe OG. La última vez que lo vieron estaba en el pasto superior izquierdo. Quiero que vean cómo reacciona Pachi. Para poder. Zafarse. Salvarse de esta situación. Porque la verdad que es difícil. Les digo. Mano a mano. León contra Mortis. Que gane Mortis. Es difícil. Y lo que hizo que Mortis está fuerte. Pero bueno. Justamente es uno de los puntos débiles que tiene. Pero fíjense cómo se le metió de una con el ataque. De una. No sé si lo leyó. Si se dio cuenta. Tiró un predict. Esto parece un predictazo. Que se dio cuenta que León podía estar ahí. Y lo hizo. Pero excelente. Lo leyó muy bien. Y lo consiguió matar increíble. Bueno. Sigue la partida. Ya tienen 8 gemas. Hay un buen control en contra de los rivales. Acá Ice Crow. Que se suicidó básicamente. Si. Se suicidó. Se expuso demasiado. No tendría que haber avanzado. Recuperan las gemas. Y es partida. Y es partida. Incluso. Aunque lo haya agarrado bien el León. Porque las 10 gemas las tiene OG. Entonces ya es partida. Acá a minimarle. Le mete un poco de presión. Lo esquiva. Turistán. Pero no es suficiente. Tira un inbi. Que no va a conseguir nada. Chicos. Y partida para los chicos de azul. Esta es la última que les quería mostrar. Como les dije. Tengo más partidas. En el video de ayer. El video de ayer. Es increíble. Youtube. En eso. Es una rata. Como estoy haciendo videos. A veces de menos de 6 minutos. Cuando duran menos de 6 minutos. Youtube no los publicita. Literal. En serio. Hay una estadística que dice. Cuanto lo promocionó Youtube. Youtube no lo promociona. Porque dura menos de 6 minutos. Entonces no cobra Youtube. Y no te lo promociona. Así que tiene pocas vistas. Pero el video está bueno. Porque son buenas partidas. De estos 3 jugadores. Así que recomiendo que lo vean en el de ayer. Chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos.